10 años de espera terminaron para los habitantes de Aquitania. El gobierno departamental hizo la entrega de un cheque por valor de 3.395 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en este municipio. Hemos entregado de manera formal 3.395 millones de pesos para la petar de Aquitania, que era la mayor fuente de contaminación de nuestro hermoso y querido lago de Tota. Creo que no hay mejor noticia en el año del agua y el ambiente que esta, que nuestra mayor riqueza ambiental en Boyacá, que es el lago de Tota, descontaminarla, protegerla y cuidarla. Sin duda, esta obra mejorará la calidad de vida de 10 municipios que se ubican en la ronda del lago de Tota, con el propósito de proteger una de las fuentes hídricas más extensas del país. La riqueza paisajística del lago de Tota es sin duda un atractivo muy importante que tenemos que valorar. Ahí hemos hecho inversiones que hoy están por el orden en nuestro gobierno de 14 mil millones de pesos para el corredor turístico. Estamos trasacando también adelante un programa de protección de la ronda del lago de Tota también para reforestación. De esta manera se busca cuidar el lago de Tota, no permitiendo que las aguas negras lleguen a esta fuente hídrica.